¡Hola sabrosuritas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Pretty Pat para las que no me conocen y me gusta darles las ofertas imperdibles de cada catálogo de Oriflame. Porque ustedes saben que yo trabajo en Oriflame, que Oriflame es la marca que más amo en el mundo y es de la que, pues no podría decir que ya como totalmente de Oriflame, pero muchas cosas son de Oriflame en mi casa y pues me pagan por trabajar en Oriflame, por invitar en Oriflame y bueno, amo Oriflame. Pero este video es súper especial porque es el video del primer catálogo del 2020. O sea, todavía no acaba el 2019, pero ya vamos empezando con el catálogo 1 del 2020. Así que este video es muy especial. Así que, quédate hasta el final de este video para que no te pierdas absolutamente nada de las ofertas de este catálogo. Bueno, sabrosuritas, antes de que le demos la bienvenida al catálogo, quiero decirte que este video es muy especial porque para mí el número 1 representa absolutamente todo. Es como volver a empezar y es como una nueva oportunidad para que tú pienses muy bien qué vas a hacer en este nuevo año. Y te tengo un especial de año nuevo para la próxima semana que te va a súper encantar, pero sobre todo te va a ayudar a reflexionar y a organizar bien tu cabeza de qué es lo que vas a hacer en este 2020 para que tú puedas hacer como un proyecto de vida en solamente un año, un proyecto de negocio, un proyecto de acumular dinero, de ahorrar, de tener dinero y de que nunca te vuelvas a ver con la necesidad de estar pidiendo prestado, de estar desmotivado, desmotivada, estresado por dinero, etc. Entonces, ese video no te lo vayas a perder. Te lo estoy preparando para la próxima semana y de verdad yo espero que te sirva muchísimo. Pero también quiero que hagas una reflexión en este catálogo número 1 porque realmente es querer empezar. Y si tú no has empezado aún y no tienes ningún proyecto definido y sigues simplemente por la vida en tu trabajo donde estés o eres ama de casa y simplemente no has proyectado nada, no has creado nada, esa es tu oportunidad para que tú empieces con Oriflame, para que empieces con una nueva empresa, con una nueva oportunidad de ser diferente este año. Y yo pues obviamente te voy a recomendar que sea aquí en Oriflame porque aquí en Oriflame vas a encontrar amigas, o sea, de verdad son amigas padrísimas, incluso que no vivan en tu estado, pero que sí estén conectadas contigo, que se preocupen por tus cosas, que estén unidas en el mismo canal y en el mismo negocio. Eso es padrísimo. Los productos normalmente que usas como shampoo, crema, pasta de dientes, jabones para bañarte, perfumes, cosméticos, absolutamente todo y lo vas a poder tener gratis. Y además pues vas a poder empezar a tener tu propio dinero. Entonces yo creo que encontrar una empresa que te dé tanto y por hacer tan poco, la verdad es muy difícil ahorita en estos tiempos. Y pues yo por eso siempre, siempre, siempre voy a estar invitando a la gente a Oriflame porque es una oportunidad para que sus vidas cambien, para que todo fluya en sus vidas, para que tengan un cambio en su interior y lo proyecten en su exterior. Entonces quiero que este catálogo número uno le demos la bienvenida de una manera diferente y que preparemos en nuestra cabeza ese chip de vamos a echarle todas las ganas desde ahorita. Yo sé que ahorita estás con los preparativos de tu cena, que estás con los preparativos de la cena también de fin de año, con los regalos, que estás un poco estresado también porque tienes que comprar regalos, juguetes, etc. Pero créeme que si tú haces un pequeño tiempo para proyectar y para crear y para trabajar, créeme que el próximo año te las vas a ver menos difíciles y va a ser muchísimo más fácil pensar en cosas que tengan que ver con el dinero y con tu economía. Entonces esta es una buena oportunidad para entrar con todo a Oriflame. Así que vamos a darle la bienvenida al catálogo favorito de Pretty Pat, que es el número uno. Como ven, es color rojo, o sea que todavía nos queda un poquito del rojo de la Navidad, pero aparte aquí dice sale, ¿por qué? Porque está lleno de ofertas. Ustedes saben que las ofertas llegan en enero siempre y que esas rebajas en todas partes nos hacen aprovechar las buenas cosas que tiene la vida y ahorrar. Entonces está padrísimo porque van a encontrar muchas cosas padrísimas, así que no te lo puedes perder. Vamos a comenzar con... Tenemos un catálogo especial que es de venta especial y les voy a recordar que este catálogo solamente es para socias. No se les puede mostrar a las chicas que ustedes les vendan. ¿Por qué? Porque no les va a otorgar puntos y que además está condicionado en que tú tienes que vender 100 puntos para que puedas pedir algo de esto. Prácticamente es como un outlet y es exclusivamente para nosotras, para que podamos comprarnos que esta chamarrita, que estos calcetincitos. Miren, los calcetines están en $29.90, el cinturón. Entonces, todas las cosas que van a poder encontrar aquí están muy económicas, pero no les va a generar ganancia ni puntos. Yo lo que les recomiendo es que si lo quieren para vender, pues entonces compren algunas cositas y las venden al doble, incluso al triple. Por ejemplo, estos brillitos en $24 pesos, tú los puedes dar en $70 pesos y sin problema te los compran. Son más o menos así y están buenísimos. Van a encontrar muchas cosas en súper precio y la joyería que está hermosa. Fíjate, este te va a costar solamente $79.90. Y fíjate, es el collar con todos estos dijecitos y tú lo puedes vender en $150 sin problema. Pero no enseñes el catálogo porque de verdad no vas a poder ganarle nada. Ve nada más, esta es una ganga. $50 pesos, el corazón para el 14 de febrero y vienen tres pares. De hecho, yo traigo aquí estos aretes que vienen ahí. Ay, no me equivoqué. No manches, me acabo de dar cuenta, les iba a enseñar los aretes y me acabo de dar cuenta, o sea, todo el día anduve en la calle, anduvimos paseando mi esposo y yo, como pudieron ver en Instagram y vean, me puse dos aretes diferentes. O sea, les quería enseñar que dentro de este corazón viene este par. Miren, está bien bonito, me encantan. Y me puse esto. Solo a mí me pasa. Y bueno, mira, si quieres puedes vender estas tazas del día de la madre. O sea, ponte trucha. A $39.90 solamente la taza y las vendes en $100 pesos. O sea, obvio te las van a comprar. Entonces, en este outlet puedes encontrar cosas baratísimas y las puedes vender al triple o mucho más caras. La verdad es que hay que saber vender porque mucha gente me dice, oye, es que le gané bien poquito al catálogo. Pues es que nada más estás ofreciendo el catálogo y si no ofreces las cosas en vivo y a todo color, no aprovechas las ofertas, pues no le vas a ganar. Yo siempre las ofertas imperdibles lo que hago es que mejor las puedes comprar. Fíjate, esta bolsa que es como de noche, está padrísima. Solo a $50 pesos y tú la puedes vender en $200. Lo que normalmente hago es que dentro de las ofertas que realmente les recomiendo yo, compro cosas y las ofrezco. O sea, de repente una amiga me dice, oye, ¿no tienes algo para un regalito o algo? Ah, sí, mira. Y por ejemplo, un perfume que a mí me costó $80 pesos porque estaba en oferta, yo lo doy en $300 o en $250 si quieres o en $200, ya le ganaste más del doble. Entonces siempre, siempre trata de que aparte que vendes el catálogo, que lo ofreces, compra unos productitos que están en oferta para que le ganes bien al pedido. Porque si nada más te ubicas a vender del catálogo, solamente vas a ganarle el 30%. Bueno, una de las cosas que debes de saber antes de que comencemos a ver las ofertas es que si tú hiciste pedido en campaña 17 y haces pedido en campaña 1 y en campaña 2, te vas a ganar este juego de vajilla completamente por $99 pesos. O sea, te iba a decir completamente gratis, pero no, porque solamente vas a dar $99 pesos y ve nada más, te vas a llevar el juego de las tazas con sus platitos y los platos para la sopa y los platos trinche. O sea, una vajilla completa para 4 personas. Lo único que tienes que hacer es seguir consecutivamente haciendo pedido en la 1 y en la 2, porque ya lo hiciste en la campaña 17. De 100 puntos y eso es todo. Pero te voy a decir una cosa, si no hiciste pedido en la campaña 17, pues todavía tienes la oportunidad de llevarte solamente el juego de tazas con sus platitos cafeteros. Solamente tienes que hacer pedido en esta campaña 1 y en la campaña 2 y te los vas a llevar por solo $99 pesos. Vamos a empezar con las ofertas sabrosas ahorita y lo primero que debes de saber es que este gel, para tus partes íntimas, la verdad es que yo no puedo vivir sin este gel, porque mira, la verdad si tú usas cualquier jabón, te va a dar comezón. Y este es un nuevo aroma, porque tiene extractos de suecos de origen natural, infusión, probiótica y ácido láctico, que eso te va a ayudar para que, pues yo creo que regular el pH de tu piel y además pues tiene arándano, entonces huele rico, sabe rico, ah no, no te lo comas, pero pues si alguien te quiere comer tu parte íntima, le vas a ver arándano. Luego mira sabrosulita, viene este, pues como lo podemos llamar, como organizador, es un organizador de acrílico, en donde vas a poder acomodar bien tus viles, tu shampoo, tu perfume, tus cosméticos y todo, por solamente $199 pesos, pero es muy importante que ustedes sepan que este precio ya es para nosotras, aquí dice precio neto, y no otorga puntos, o sea que pusiste un poco carito, pero está más o menos igual, que en Walmart, que en las tiendas como Home Depot, esas tiendas que tienen organizadores, ahí las vas a encontrar, y están más o menos igual, incluso está más caro en esas tiendas que aquí. En la página número 9 vas a encontrar un error, no un error, pero quiero retractarme, de que en algún video hablé mal de este rímel, este rímel que se llama Tremendous, se los traje, yo cuando lo probé, o sea salió y luego luego lo compré, pero no fue mi culpa que yo les hablara mal de este rímel, la verdad es que a mí me tocó uno que estaba súper seco, entonces cuando yo me pinté las pestañas, dije como no tengo casi pestañas, y como las tengo bien delgaditas, pues no me gustó mucho la verdad, y yo les dije a ustedes que si esperaban que estuviera muy espeso, pues no era el caso, dudo mucho que Oliflame me haya escuchado, y que ahora sí lo haya hecho muy espeso, y que le haya echado más producto, más bien yo creo que el primero estaba como defectuoso, y por eso no me gustó, me retracto totalmente, porque ahora que creen, desde que lo pedí, lo amo, o sea lo amo, lo amo, lo amo, me la hacen gruesa súper bien, tiene el cepillo grueso, no lo enfoca porque me está enfocando la cara, pero tiene un cepillo súper grueso, y saben que me encantó, que tiene mucho producto, o sea ahora sí tiene mucho producto, de verdad parece que Oliflame me escuchó, viene en súper oferta, y les voy a decir algo, solamente siempre yo me he acostumbrado, a que solamente me pinto las orillas de las pestañas, no me gusta ponerme como el producto hasta adentro, pero me encanta, o sea me encantó, y ahorita no uso otro más que este, se acuerdan que les dije que también mi favorito, es el que tiene dos cepillos, que puedes ponerte las delgadas o gruesas, también me encanta y no me las baja, pero este acaba de ganar, y fíjense nada más, a solamente 79.90, o sea es una maravilla, a 79.90 ya sea este, o este, o el delineador, la verdad es que están a muy buen precio, pero mi favorito es este, se los recomiendo ampliamente, y recuerda que es este costo, menos tu descuento, bueno, lo que debes de pedir cada catálogo, obvio son los jabones, si no quieres que tu esposo te la miente, como me me ha pasado, bueno no me la mienta, pero si se enoja, siempre te enjabones de baño en tu casa, y ahorita que vienen a solamente 24.90, o sea es el momento que pidas estos, porque menos tu descuento, te va a salir a muy buen precio, todos huelen riquísimo, pero a mí me encanta más este, este olor, y el de sandía, oye y bueno, como ya estamos con las ofertas también, pues de los perfumes, vas a poder encontrar, en algunas páginas, perfumes, que normalmente te cuestan como 200 y pico, a solamente 199 pesos, el perfume de Lucía, y el Happy Busy, que son riquísimos, la verdad, se venden muy bien, a la gente le gusta mucho, este es muy dulce, y este es como más seriezón, más así, pero los dos huelen muy rico, y eso menos tu descuento, también es una muy buena oferta, oye yo sé que ahorita, pues no hace calor, bueno, por lo menos aquí en mi ciudad, hace muchísimo frío, aquí en la ciudad de México, en tu ciudad seguramente, no hace tanto calor, como normalmente en primavera, pero es básico, que aunque no haga calor, tú siempre uses bloqueador solar, y en la página número 20, vas a poder encontrar un bloqueador, es bloqueador, que no es tan de alta protección, no es de 50, es de 30, pero lo que sí es que te va a costar súper económico, a solamente 99 pesos, ve, velo, menos tu descuento, vale la pena, porque está más económico, y además te sigues protegiendo de tu piel, si no quieres terminar toda pecosa, como yo, y con manchitas en la piel, por el sol, cómprate tu bloqueador, así como les enseñé los perfumes de mujer, van a poder encontrar perfumes también de hombre, a solamente 199 pesos, obviamente todos son frescos, todos huelen rico, así que si no los conoces, no te preocupes, cualquiera que pidas te va a encantar, en la página 31, vamos a encontrar tres ofertas, pero recuerden que tienen vigencia, miren, en la primera semana, van a poder encontrar esta, que solamente la puedes pedir, hasta el 27 de diciembre, este es el perfume, que se llama Exit Force, es de hombre, aquí le vas a poder rascar, y, pues huele bien sabroso, la verdad, la segunda semana, vas a poder pedir, esta crema, que es hermosísima, te queda la piel, súper hidratada, y súper suavecita, por solamente 179 pesos, pero ojo, hasta el 30 de enero, si la pides después, te va a costar más cara, ojo, obvio, el desmaquillante, a solamente 89 pesos, o sea, la puedes pedir ya desde ahorita, pero, la vigencia de este, es hasta el 10 de enero, eso significa, que lo puedes pedir, este todo, el catálogo, este solamente, hasta la segunda semana, y este solamente, cuando termine la primera, como ustedes saben, ahora soy fan de la joyería, de Oriflame, antes, era fan de la joyería de Nice, o sea, no tenía nada, que no fuera Nice, porque todo lo demás, que compro en la calle, o así se me hace negro, incluso la plata, horrible, se me hizo toda negra, así que yo siempre compraba Nice, nunca más, ahora compro, Oriflame, porque realmente, toda me ha gustado, me encanta, no se me hace fea, amo Oriflame, toda la joyería de Oriflame, y obvio, voy a pedir esto, está padrísimo, y no se me hace nada caro, y lo mejor es que la pulsera, te va a costar solamente 199 pesos, y el collar 349, y la piedra es color turquesa, pero es un color así como, entre medio transparentoso, me encanta, me fascina, en la página número 43, vas a poder encontrar, este set, volaré, por solamente 299 pesos, y viene el perfume, con este desodorante, que huele súper rico, este perfume me encanta, porque huele a rosas, pero la verdad es que, a cualquier persona le va a encantar, no trae para oler, pero yo te aseguro, que te va a encantar, a la persona que se lo regales, o que te lo pida, dile que le va a encantar, y en la página número 36, me la estaba saltando, está el Love Potion, este me encanta también, es un perfume, que huele así como, muy unisex, este si trae aquí, para que le huelas, le picas aquí, le raspas, le hueles, y te juro que huele, como entre hombre y mujer, como muy unisex, me encanta el olor, y por solamente 199 pesos, la verdad vale mucho la pena, y por ofertas imperdibles, no te puedes perder, ninguna loción, de las Woman, o Men Collection, que son estas, todas huelen súper rico, las fragancias, son como más duraderas, porque, recuérdate que, no son Eau de perfume, pero si son Eau de Tollette, y por solamente 199 pesos, puedes adquirir cualquiera de esas, y la verdad es que te van a encantar, huelen muy rico, y también les puedes recomendar, puedes iniciar el año, con un nuevo aroma, para que, tires todos los viejos, y empieces con nuevo aroma, y por la compra de cualquier producto, en cada catálogo, también vas a poder adquirir, cualquiera de estas cremas, realmente es, como un agasajo, para tu piel, fíjate, se supone que te van a ayudar, a que tu piel, esté más firme, tiene activo reafirmante, previene la disminución, en los niveles de colágeno, y elastina, espino amarillo, rico en vitamina C, y tienen grosella, ayuda a disminuir, líneas de expresión, y arrugas, vas a poder adquirir, cada crema, por solamente 169 pesos, lleva una crema, de día o de noche, por solamente 169 pesos, la verdad, está muy económica, oye, y sabes que, que en la página número 75, Oriflame sacó, este gel de ducha, pero tiene dos funciones, puedes ocuparlo, para rasurarte, ya sea que te rasures, las axilas, o las piernas, huele riquísimo, tiene esencia de naranja, está padrísimo, es dos en uno, o puedes ocuparlo, también en gel de ducha, pero lo más padre, es que es de espuma, entonces, obviamente, yo me lo voy a pedir, para después contarles, qué tal está, pero la verdad, es que me encantó, esta idea, porque un gel de ducha, pues siempre, viene en gel, como su nombre lo dice, pero un gel de ducha, en espuma, está padre, y si realmente, hiciste mucho que hacer, para que toda la gente, vaya a tu casa, y toda la gente, viera tu casa limpia, entonces, tus manos, han de haber quedado, medias asperas, y medias feitas, así que en la página 79, vas a poder adquirir, las cremas, que son reestructurantes, para tu piel, y que son sumamente, hidratantes, hay dos tipos de crema, una que reestructura, y una que hidrata, una sola, te va a costar, 69, 90, pero si pides las dos, te van a costar, 99, 90, oye, y alguna de ustedes, ya probó el desodorante, en crema de Oriflame, si ya lo probaste, déjame aquí en los comentarios, si te gustó, si no te gustó, si está bueno, si me lo compro, si no me lo compro, porque yo no lo he probado, la verdad, y pues me dan ganas, de comprarlo, pero no sé, no soy muy fan, entonces, pues dime a ti, si te gustó, viene en oferta, solamente 69, 90, dice que te dura, súper bien, entonces, si ya lo usaste, cuéntame cómo te fue, y si está bueno, si no, pues también pide, o sea, bueno, más bien, no había, te quita manchas, pero esta carita, está como en 169 pesos, pues salió una, que hay que probarla, o sea, te va a aclarar la piel de las manos, por solamente 39, 90, tenemos que probarla todas, para ver si sirve, y recomendarla, obviamente, sí ha de servir, pero no esperes que sea magia, y que te sirva luego, luego, yo creo que debe ser como el cuarto mes, que ya veas un cambio, tómate una foto, la subes a tu Instagram, y después de tres meses, checas si realmente funcionó, o no funcionó, oigan, 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 para todo tu cuerpo, la puedes usar en cara, la puedes usar en cuerpo, pero está padrísima, y súper económica, te va a costar 69 pesos, y mira, es para rostro y cuerpo, está padrísima, me encanta, y nada más con ver los colores, siento que va a oler súper rico, aquí dice, que tiene esencia de almendra, cacao, manteca de cacao, aceite de almendras, y aguacate, tenemos que probarla, sabrosuritas, porque cada que Oriflame saca algo, pues, lo saca como para ver si pega o no pega, si tú la pruebas, pues va a seguir saliendo, pero si se vende poco, la sacan, por eso dice aquí oferta limitada, es para toda la familia, la puedes usar desde chiquitos hasta grandes, a solamente 69, 90, vale la pena probarla, y está súper barata, así que, pídete unas 5, y véndelas en 120, yo sé lo que te digo, las vas a vender y les va a vender. Solita otra oferta que no te puedes perder, es el lanzamiento de las sombras, del kit de sombras, que te está poniendo Oriflame súper completo, porque va a tener las sombras de este lado, y la parte de abajo trae un kit de cejas, si checas aquí, esta es como para fijar la ceja, y esta es para que te las maquilles, entonces, tienes aquí la paleta de colores, para tus ojos, y abajo la de las cejas, entonces está padrísimo, y los colores, mira, están bien bonitos, son como los que más usamos, pero es muy importante que sepas algo, la primera vez que yo compré el kit de cejas, yo pensé que era más grande, y cuando me llegó, me llegó este pequeñito, entonces, pues yo dije, ay, me vieron la cara, pero pues no, no te ve la cara, porque ahí dice cuántos gramos trae, pero yo sí quiero que sepas, para que se lo digas a tu clienta, no es grande, no es un estuche grande, es un estuche chiquito, que cabe en tu mano, y viene con las sombras así, viene bonito, siento que está bien, porque muchas veces queremos un estuche grande, pero pues fíjate, tengo casi un año con este, y ve, todavía tengo muchas sombras, entonces, realmente está padre, está accesible, y está de buen tamaño para guardarlo en tu bolsa de maquillaje, oye, y ahorita que hace muchísimo frío, bueno, acá, no sé en tu ciudad, ¿verdad? pero ahorita que hace muchísimo frío aquí en la Ciudad de México, este es una maravilla, este es un hidratante, un bálsamo para los labios, que tienen protección solar, que en el video anterior, que te hice de mi unboxing, le pusimos brillantitos, ¿checas? y la verdad está súper padre, pero ¿sabes qué es lo más padre? que si tienes los labios resecos, te los va a hidratar súper bien, y mira, solo te da un pequeño colorcito, como entre rosita, no te pinta mucho, bueno, yo los tenía pintados como de rosita, pero te hidrata súper bien, y te dura, entonces, ahorita viene, aquí en la página número 107, a solamente 99 pesos, pídelo, la verdad es que no te vas a arrepentir, te va a durar muchísimo, y vale mucho la pena, en la página 111, vas a poder encontrar, el maquillaje estrella, bueno, hay muchos, pero este es muy bueno, la verdad, por solamente 159, 90, ¿te acuerdas que en el catálogo pasado, decía que si comprabas un producto, del otro catálogo, pues en este, ibas a poder comprar, este maquillaje, bueno, pues te digo un chisme, si no compraste nada, pues no pasa nada, lo puedes comprar aquí, y tu asesora te lo va a vender, no pasa nada, pero, pues era para que te emocionaras, y realmente compras un producto, en el otro, porque la verdad, vale mucho la pena, y obviamente, pues tu asesora, pues como ya vendió, lo va a poder pedir, y si tú apenas, te vas a ingresar a Auriflame, pídetelo, es un excelente maquillaje, los colores están padrísimos, la textura, te hidrata, puede ser para piel grasa, para piel seca, queda súper bien, no te queda muy grasoso, yo lo recomiendo, y está súper guau, mucha gente me escribe, que qué les recomiendo yo, para las pieles resecas, por eso siempre les digo, que vean estos videos, de los imperdibles, porque aquí les explico, un poco de los productos, y es muy importante, que tú conozcas, los productos que tiene Auriflame, para que los puedas recomendar, y puedas desearles, y puedas decirles, qué tratamientos, pueda usar la gente, dependiendo, su tipo de problema, en la piel, les voy a recomendar, como de los chavitos, que tienen 12, a los 25, casi 30, puedes recomendar, la línea de Pure Skin, es buenísima, solo que es bastante agresiva, no te van a salir, absolutamente nada, granitos, y si ya los tienes, te los va a ir quitando, poco a poco, todo lo de Pure Skin, es buenísimo, en el catálogo anterior, estaba el gel, para limpiarte la cara, y el exfoliante, ahora está, este que es, el exfoliante está aquí, es un excelente exfoliante, te queda súper bien la cara, pero es bastante agresivo, o sea, si tú eres piel seca, ni lo intentes, pero si eres piel grasa, y tienes muchos barritos, o granitos, o espinillas, úsalo, de verdad, este gelecito, es para focalizar, que tienes un granito aquí, te pones el gelecito, y te lo quita, y esta es una mascarilla, que también la puedes usar, una vez por semana, incluso hasta dos, si estás muy muy grasoso, muy barroso, te la pones, y créeme, que con ese tratamiento, te vas a curar, hay gente, que tiene la piel cacariza, de tanto acné, que ha tenido, con ese tratamiento, y el aceite de árbol de té, que también viene de oferta, en este catálogo, realmente, se van a ayudar muchísimo, y les va a ir cicatrizando, su piel, ahora, si tú ya tienes, como de 30 para arriba, y no estás tan grasosa, o sea, no tienes tantos granos, pero realmente, eres piel grasa, y luego brillas un buen, en la siguiente página, que es en la 121, vas a poder encontrar, el tratamiento completo, el Love Nature, para piel grasosa, viene súper completo, y viene con un 60% de descuento, te lavas la cara, con el limpiador, te tonificas tu piel, y pues, el exfoliante o mascarilla, solo se usa una vez, o dos veces por semana, pero ese tratamiento, es súper económico, cada producto, te cuesta 59, 90, y 49, 90, está súper económico, y la verdad, es que vale mucho la pena, y Oriflame, trabaja mucho en pruebas, con, no con animales, con personas, y por eso, es que, es muy atinado en las fórmulas, prueba esta, y te va a gustar muchísimo, en la página 125, vas a encontrar una mascarilla, que te debo de confesar, que no la voy a usar, esta, tiene un costo de 49, 90, miren, vienen dos, viene esa, y viene la de Granada, yo voy a probar esta, la piel, la, la mascarilla esta, de naranja y avena, siento que es más como para piel grasosa, porque pues la naranja es astringente, y la avena también, si quieres ver como me la puse, ve a mi Instagram, y te voy a poner una historia, en historias destacadas, voy a poner Oriflame, para que ahí vayas subiendo los videitos, y ya si te pasaste del día, en la historia de Instagram, la puedes ver, las puedas ver ahí, en mi historia destacada, en un ratito, me la voy a hacer, y ya te diré, si me gustó, si no me gustó, si está padre, si no está padre, y pues, vamos a probarla, oye, y otra oferta, que no te puedes perder, son las esponjitas, que vienen, en la página 133, te voy a confesar, que la esponjita de conjac, a mi no me gustó, para nada, o sea, en primera, está súper tiesa, la mojas, y pues, como que te haces así, pero no sientes, que te esté lavando, porque está demasiado suave, o sea, no sientes, que te esté lavando nada, la dejas, y se vuelve a poner tiesa, luego se hizo así, como comprimida, no me gustó, y para pagar 99 pesos, se me hizo muy cara, y Oriflame, lo siento, yo no digo mentiras, pero no me gustó, entonces, estas, yo siempre, las tengo que conseguir, y solo las encontraba, en un súper, pero, están muchísimo más caras, que aquí, o sea, a mí me costaba, cada esponjita de estas, me costaba 50 pesos, y miren, está súper barata, está 20 pesos, estoy feliz, porque cuando salió la de conjac, yo dije, si se pronuncia mal, o sea, si lo estoy pronunciando mal, no me hagan caso, pues la verdad, no sé, conjac o conjac, no sé, pero yo dije, ay, ¿por qué no hace esponjitas así, para lavar el rostro, como las que yo uso? y siempre me escucha, es como una persona, que está escuchando ahí, el Oriflame, escucha en mis sueños, y dice, ay, vamos a hacerle caso a Pretty Pat, estas son las buenas, o sea, estas son las que me gustan, a sólo 19.90, pídete una 5, de verdad, yo te lo digo, pídete una 5, porque no sé si las vuelvan a sacar, o hasta cuándo, pero cada de estas, la tienes que tirar en un mes, porque se van quedando, aunque le des jabón, y le laves y todo, se van quedando ahí las impurezas, y puede hacerte como daño, entonces yo cada mes, me compro una, entonces ahorita, pediré 5, y más baratas, y además, ¿sabes qué? es eso, y por último, pues está, la colonia de lavanda, para que descanses, para que te relajes, de tantos gastos, a solamente 99.90, huele rico, aquí le raspas, huele sabroso, y los desodorantes, en solamente 29.90, o sea, están súper baratos, fíjate que yo uso, uno igualito a este, pero dice 72 horas, este dice 48 horas, pero bueno, o sea, vamos a probar, y 29.90, nunca he probado estos, déjame un comentario, si has probado los desodorantes, y si están buenos, pones manita arriba, si no, pones manita abajo, pues ya acabé esa brochurita, estas fueron las cartas imperdibles, del catálogo número 1, vamos a empezar con todo, ay, se me olvidaba, ahorita, si tú eres nuevo, o sea, está padrísimo, porque vas a poder entrar a Oriflame, ganándote esta maleta, que te estoy poniendo aquí, o acá, no sé dónde te la voy a poner, yo creo que acá, acá te la voy a poner, es una maleta original, de la marca Puma, está padrísima, y solamente tienes que ingresar a Oriflame, inscribirte con el paquete de huelves, que es tu malteada, ya sé que la quieras para bajar, o subir de peso, yo te voy a dejar el link, del video de la malteada, aquí abajo en la cajita de descripción, el omega 3, y viene tu huelvespa, que también ahí en el video, te explico qué es todo esto, o hay diferentes paquetes, que tú puedes ir eligiendo, aquí te los estoy poniendo, pero vale muchísimo la pena, porque por entrar ahí, solamente por mil pesos, más o menos, vas a tener la maleta, vas a tener todo tu paquete de huelves, y vas a ser parte de Oriflame, así que sabrosulita, comienza este nuevo año, con Oriflame, con el catálogo número uno, y pues yo, en mi nuevo canal, que también te dejo aquí, en la cajita de comentarios, te dejé una sorpresa, pero yo sé que las sorpresas, se dan a la gente que tú quieres, y yo las amo, así que la gente que es más allegada a mí, pues son las que se suscribieron, a mi nuevo canal, y pues ya saben la sorpresa, porque en mi primer video, que ya subí, ahí está la sorpresa, así que si tú no sabes la sorpresa, que tiene que ver con algo, que está aquí también arriba, y que no te habías dado cuenta, desde videos anteriores, pues ve a mi nuevo canal, y ve la nueva sorpresa que te tengo, porque siento que me va a cambiar mucho la vida, tanto para el trabajo, como para mi forma de ser, como para toda la, o sea siempre he estado ocupada, siempre tengo mucho estrés, y mucho trabajo, entonces no sé realmente, cómo lo voy a hacer ahora, pero tengo que poder, y quiero documentarles, cómo es que voy a seguir trabajando, junto con esa sorpresa, no lo sé, pero yo sé que este año, es mi año, y va a ser el tuyo también, así que gracias a Rosalita, por ver este video, te lo suelo mejor, en este catálogo número uno, recuerda que el número uno, es increíble, o sea yo nací, el primero de abril, y el número uno, siempre es mi número de la suerte, porque el número uno, siempre estás arriba, vas empezando, nos vemos, vivo y a todo color, para desearnos feliz navidad, más o menos, como a las 10 de la noche, los voy a estar, buscando ahí en el YouTube, en vivo y a todo color, y pues, también, les tengo un video preparado, de año nuevo, para la próxima semana, y muchos videos, también en los otros canales, así que cuídate mucho, sabrosolita, te deseo lo mejor, échale muchas ganas, y mucha suerte, en este nuevo catálogo, que va empezando, vamos por la vajilla, y vamos también, por nuestras tacitas, para tomarnos el cafecito, sabroso, hasta la próxima sabrosolita, los amo, bye, textos,